La semana pasada, el día martes, llegamos a la finalización de la Comisión Asesora, se juntó y en La Plata, en la Agencia Provincial de Transporte, homologamos ya la tarifa nueva para el año que va transcurriendo, o sea, sería CATAC 2013, llegamos a un acuerdo con los dadores de carga, con todos, con todo el estamento, con toda la gente que hace a la producción que nosotros transportamos, nuestro estudio de costos había dado un 22,2 de incidencia desde noviembre del año pasado a este, y bueno, después de una dura negociación que se había puesto dura porque de pronto había habido incidentes en la zona de Necochea, una zona que vive en conflicto permanente, en transporte, lo vamos a tener que apaciguar un poco ahí, entonces lo dado de carga, habíamos tenido dos reuniones en las cuales no llegábamos a terminar la negociación, porque es lógico, con conflicto no se puede llegar a ningún acuerdo, logramos el 21% del 22% que le daba la confederación, creemos que es bueno, que ayuda al sector, queremos dejar en claro, para quien no sabe de qué hablamos, este no es un aumento a futuro, sino que es lo que ya gastamos desde noviembre del año pasado a este, es lo que nos aumentaron los insumos más básicos. El orgullo de nuestra confederación siempre fue lograr los estudios costos, las tarifas, por las cuales los trabajadores del sector, los transportistas, logran cobrar sus fletes, y que marca en un todo a nivel país que la tarifa de Catac los va, digamos, aleccionando en qué se precisa en cada uno de los nodos del transporte. Convengamos que salió por unanimidad, que no va a hacer falta que la dirección de transporte o la agencia provincial de transporte tenga que laudar, sino que ya está firmada por todos los que hacen a la comisión de asesora del transporte. Esta tarifa deja de que el transporte tenga estudios de costos atrasados y regula, digamos, que esa es la tarifa que realmente debemos cobrar a partir de que empiece en unos días la nueva cosecha fina, y a partir de ahí el sector va a recuperar un 21%, que es muy importante en la suma de los fletes. ¡Gracias!